Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu mundo. José Antonio, tengo que reconocer que no me atrevo. Le explico. Lo que usted propone se basa en disminuir fuertemente los impuestos y expandir el gasto fiscal. No hace falta ser economista para ver que las cifras no cuadran. Más aún, su programa contempla la privatización total o parcial de importantes empresas públicas como Codelco y TBN, las que más allá de sus actuales resultados operacionales, constituyen activos muy significativos del Estado y su venta involucraría una pérdida patrimonial irreversible. No me atrevo a desfinanciar y debilitar más al Estado, porque el crecimiento que podría resultar de ese proceso sería efímero, engañoso, especulativo, cuando se necesita impulsar la reactivación post-pandemia y disminuir la concentración del mercado. No me atrevo a debilitar el Estado de Derecho ni a relativizar el respeto a los derechos fundamentales. Su programa y su trayectoria política muestran un desprecio permanente por las leyes y normas que expanden derechos, limitan el poder coactivo del Estado y permiten el reconocimiento de quienes no han sido incluidos en nuestra institucionalidad. Su discurso de mano dura con los débiles es equivalente con su oferta de mano blanda con los poderosos, especialmente en el control de la corrupción y blanqueo de capitales. Necesitamos una propuesta de seguridad creíble y confiable, porque sin legitimidad y confianza no es posible imponer un orden que sea aceptado como justo. No me atrevo a politizar la gestión migratoria, tal como lo ha hecho sigilosamente el actual gobierno y como usted pretende seguir haciendo de forma más clara y decidida. La administración de fronteras y migraciones es un área técnica delicada que no admite caprichos ni irresponsabilidades. Lo que está en juego es la convivencia en nuestros barrios, donde necesitamos integrar a la población extranjera y reducir las fuentes de odio, prejuicio y exclusión. La experiencia internacional muestra que manipular con fines electorales del flujo migratorio solo desata violencia e impide que el país pueda asimilar todos los aportes positivos que incorpora la población migrante. No me atrevo a retroceder en las políticas que han buscado la equidad de género y la plena igualdad de la mujer. Asumo que su única propuesta en esta materia, luego de las críticas recibidas, es mantener funcionando el actual Ministerio de la Mujer. Pero el Estado cubo es una involución, cuando lo que se requiere es que el país asuma y promueva activamente el aporte de las mujeres en todas las áreas de la vida. No es solo un asunto de mínima justicia, también es una necesidad absoluta en un mundo competitivo. No me atrevo a retroceder en materia de inversión en ciencia, tecnología e investigación. Seguramente esas áreas le parecen un gasto suntuario y por eso no le ha dedicado la más mínima atención y recursos. O tal vez piensa que es algo que se puede comprar sin la necesidad de desarrollar experiencias y capacidades endógenas. Pero el desarrollo, con mayúsculas, no es otra cosa que acrecentar el valor agregado a nuestros productos, reducir la producción extractiva de recursos naturales, dando impulso a la economía del conocimiento. No me atrevo a que se ponga en riesgo la autonomía universitaria e incluso la libertad de enseñanza. Su programa degrada la función y naturaleza de las universidades, amenazándolas con la intervención del ejecutivo de forma arbitraria por razones ideológicas. Amenaza la gratuidad y abandona a la oferta y la demanda las carreras pedagógicas, culturales, artísticas o de innovación social. El riesgo es que en pocos años no tengamos profesores suficientes en el sistema educativo y el reconocimiento cultural que alguna vez alcanzamos en América Latina sea un pasado muy lejano. No me atrevo a reducir los débiles mecanismos de protección ambiental que hoy existen. Su propuesta implica medidas irracionales como permitir que las forestales puedan talar especies nativas, la autorización de nuevas plantas generadoras de carbón y el desprecio de la evidencia científica. Con los costos que está pagando la población de las zonas de sacrificio y lo apremiante que resulta responder a los acuerdos globales sobre cambio climático, lo que se esperaría es que los dos candidatos disputen por mostrar la mayor ambición en esta materia. Pero usted solo demuestra un irracionalismo tan anticientífico como irresponsable. No me atrevo a poner en peligro la Convención Constitucional porque es fruto de un acuerdo plural refrendado por la inmensa mayoría y que ha permitido encauzar una de las peores crisis políticas y sociales de nuestra historia. Entorpecer o boicotear ese proceso es una bomba de tiempo que estallará en la forma de nuevos conflictos sociales. No me atrevo a que Chile asuma una política exterior unilateralista como la que usted propone porque llevaría a que el país se aísle y pierde la valiosa inserción en el mundo que ha alcanzado. Ya hemos visto cuando países como Brasil, Polonia, Hungría asumen esos enfoques de política exterior. Chile debe reforzar su participación en Naciones Unidas en el sistema interamericano e impulsar nuevos mecanismos de integración subregional. Podría seguir mucho rato enumerando las razones por las que no me atrevo. Usted puede interpretarlo como una cobardía pero la verdad es una decisión que asumo por una mínima prudencia. En este capítulo conversamos con el actor y director teatral Alfredo Castro. Muy buenas noches a todos, a todas en nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el diario electrónico El Mostrador les doy la bienvenida a este nuestro séptimo capítulo de esta segunda temporada de este programa que hemos llamado Desde la Academia un espacio de análisis, de discusión y reflexión sobre la contingencia nacional donde invitamos actores y actoras de la realidad nacional a hacerse parte de un eslogan que hemos acuñado que es personas que sueñan o piensan en Nuevo Chile y el día de hoy nuestro invitado es sin duda un símbolo de eso también en su trabajo en su ejercicio profesional él es actor, es director teatral ha sido reconocido con un sinnúmero de premios, entre ellos Altasor y la medalla de honor de la Cámara de Diputados en 2017 junto a su rol artístico sin duda también es reconocido por su rol político y social en nuestro país y nos interesa conocer parte de ese aspecto también me refiero a Alfredo Castro muy buenas noches Alfredo muchas gracias por estar hoy día con nosotros muchas gracias por la invitación muy honrado de estar acá rodeado de gente tan importante y vamos a ver qué podemos aportar si podemos aportar sin duda que sí bueno quiero presentarles a nuestro panel de expertas y expertos que van a dar paso a la conversación en el día de hoy parto por presentar a Gladys Alcaíno Gladys es guionista y es investigadora en artes escénicas docente de nuestra escuela de danza Gladys muy buenas noches buenas noches a todas a todos un gusto Alfredo presentar a Marisol Campillá y Marisol es candidata doctora en educación y es la encargada de publicaciones de nuestra facultad de arte muy buenas noches Marisol buenas noches buenas noches Margarita buenas noches rector buenas noches Alfredo muchas gracias por estar aquí con nosotras conversando hoy con nuestras presentaciones con Claudia Cataneo Claudia es doctora en artes y es la jefa del programa especial de licenciatura en artes de nuestra universidad buenas noches Claudia hola buenas noches y muchas gracias por la invitación bienvenido Alfredo muchas gracias gracias bueno y cierro nuestro panel con nuestro panelista estable de todas las semanas lo tuvimos hace unos minutos en la editorial de esta semana Álvaro Ramis rector de nuestra universidad buenas noches Álvaro hola buenas noches a todos especialmente a nuestras panelistas y a Alfredo gracias por su disponibilidad sabemos que está a la distancia así es Alfredo está ahí en Buenos Aires grabando así que filmando una película así que le agradecemos mucho que se haya hecho un tiempo en su agenda y nos acompaña hoy día para abrir la conversación quiero dejar con ustedes a Gladys Alcaíno Gladys tu tiempo muchas gracias Margarita Alfredo si nosotros entramos al sitio de la memoria del teatro de la memoria nos encontramos con una especie de declaración de principio que dice aquí perviven nuestra memoria bruta nuestras escenas insomnios nuestras imágenes nuestras puestas en escena biografía y testimonio los vestigios de escenas ya acontecidas pero que ustedes pueden ver y escuchar en este sitio de memoria como un contenido orgánico orgánico que crece y se disemina por el cuerpo entero como un órgano más un órgano que da que hablar y yo parto por eso porque el teatro de la memoria es un simbólico de resistencia o sea es realmente nos ha influido a todos a la danza contemporánea de todas maneras desde la trilogía ¿no es cierto? de la manzana de Adán la historia de la sangre y la otra obra se me olvidó en este momento el nombre perdón los días tuertos los días tuertos precisamente yo recuerdo Alfredo de haber entrevistado a muchas personas de la danza contemporánea que decían ver esta trilogía cambió completamente mi mirada pero pensando en esta especie de declaración de principio yo quería preguntarte precisamente sobre qué lugar y cuánto lugar ocupa hoy la memoria en tu quehacer que yo veo como una obra continua ya sea desde el lugar de actor intérprete creador director y además desde Hollywood desde desde el barrio Villavista desde donde estés parado bueno yo estoy parado siempre en Chile digamos mi lugar de de mirada resistencia y mi mirada mi ser está siempre instalado en mi territorio donde yo pertenezco y nunca he estado en otro lugar todo lo otro circunstancial digamos maravilloso pero circunstancial nunca me he dejado embolinar digamos por supuestos sueños hollywoodenses sino que al contrario mientras más lejos más cerca me encuentro de mi territorio que es donde me gusta estar estoy muy contento de estar en este programa que se llama personas que sueñan y piensan porque efectivamente para mí la actuación la puesta en escena todo esto tiene que ver con soñar y pensar la memoria por supuesto tiene que ver con soñar y pensar y siempre lo he entendido así ahora soñar y pensar esos lugares más recónditos los inframundos del del sujeto lo que la palabra no dice donde la palabra se fatiga donde en fin el testimonio empieza entonces hay una conjunción ahí de actuar pensar soñar que me es muy propia muy atractiva y que desde ahí me he instalado digamos entonces el teatro de la memoria surge en un momento muy especial voy a ser súper breve no voy a contar toda la historia pero nosotros presentamos la manzana de Adán que era un trabajo testimonial de Claudia Donoso y Paz de Rasuri sobre travestis que trabajaban entre Talca y Santiago y en una casa abandonada en Bellavista contra la ley no teníamos permiso de funcionamiento en un momento bien especial en un momento que estaba la negra Esther en el cerro con una cantidad de público impactante merecida maravillosa una obra que cambió el paradigma del teatro chileno estaba la tropa estaba Mauricio Celedón en fin había una cantidad de teatro muy importante en dictadura año 88 89 donde se estaban abriendo recién los espacios públicos y nosotros seguíamos encerrados encerrados entre comillas para un público súper porque estábamos en la prueba estábamos probando cómo hacerlo en un teatro más bien susurrante un teatro muy íntimo para 15 para 20 para 30 personas máximo entonces de ahí hubo un momento en que decidir cómo llamarnos y yo pensé yo siempre he estado instalado en el tema de la memoria como sujeto desde muy pequeño para mí el tema de la memoria fue muy importante y de ahí entonces que políticamente también se transformó esto en un lugar importante para mí por lo menos para la gente que trabajaba ahí así es y también yo diría que hermanaba la memoria con la marginalidad con las minorías y y de alguna manera a veces desde nuestro propio sector digamos de creadores vienen también críticas a un lenguaje a un gesto que puede no resultar popular y contemporáneo a la vez sino que más bien yo diría complejo yo diría resistente desde su lugar de la metáfora y se hermana un poco también con búsquedas como la de Diamela Elti que también persisten desde una penumbra sin querer conceder códigos fáciles precisamente desde un lugar más bien paternalista a un espectador entonces hay una persistencia en ese gesto en ese gesto buscador en el lenguaje podrías referirte un poco a eso en tiempos en que siempre se está apelando al consumo más fácil bueno hay una tendencia dentro de la gente que es natural digamos de querer saberlo todo manejarlo todo y tener cierta certeza sobre todo cuando uno da clase se da cuenta que los jóvenes quieren y uno también lo quiso metodologías rigor metodológico y cuando tú los empujas hacia la incertidumbre hacia el sueño hacia la incerteza es bien interesante lo que sucede yo he visto gente muy atrapada en las metodologías muy muy encarcelada en metodología y yo más bien lo que he practicado es es una ética del deseo o sea yo no me sitúo en otro lugar más que en el deseo y en un deseo no egoísta no paternalista no es mi deseo el que importa es en la medida de que el deseo propio sea un deseo también público yo siempre me he sentido haciendo lo que hago un verdadero servidor público yo no hago lo que hago para mi beneficio personal estoy pensando siempre en hacerlo para ver la posibilidad de modificar a otro sujeto hombre o mujer en fin lo que sea pero me identifico más bien con la posibilidad de esa modificación desde esta ética del deseo comunitaria no narcisista más bien pero también el término popular a mí me complica un poco porque popular se asocia como o a cantidad de gente o a situación económica de las personas ¿me entiendes? y yo creo que tengo otra idea digamos yo creo que la posibilidad de hacerlo para 10 personas para mil transversalmente etariamente y económicamente digamos me parece que todo eso es posible no me quedo restringir como a a la cosa de ser popular ¿no? me parece que no no me es amable claro por ejemplo tú mismo lo mencionaste obras como La Negra Esté tenían ese 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 sello de contemporáneo y popular en el sentido de que había un lenguaje muy accesible y me imagino que desde las poéticas del deseo ha sido difícil transitar sobre todo desde lugares de resistencia y crítica hacia la cultura oficial y hacia los poderes dominantes hemos visto como muchas veces el teatro de memoria que a quien o sea que nosotros le deseamos larga vida se ha visto en riesgo por ejemplo te quería preguntar por esa dificultad ¿cómo lidias tú con esa dificultad que te hace siempre emerger desde el deseo? Bueno yo creo que ahí se sitúa un poco la pasión que uno siente por lo que uno hace digamos yo no no tengo la posibilidad de hacer otra cosa en la vida que lo que yo hago porque siempre uno habla de esto y cae como en una bolsa como de de tristeza o de sufrimiento pero yo también quisiera hablar acá del gozo y el placer yo siento mucho placer y mucho goce haciendo lo que yo hago a pesar de que lo que yo haga implique una testimonial doloroso tema siempre me he instalado desde el lugar del goce también ¿no? porque si no no tiene ningún sentido ha sido muy difícil ha sido muy difícil en dictadura ha sido muy difícil en tiempos de democracia y ha sido tremendamente difícil en tiempos de esta otra dictadura digamos de la derecha en los cuales los sitios culturales tienen valor cero donde no hay ministra no hay ministerio donde efectivamente estamos muy muy castigados al respecto pero hemos tenido funcionar desde donde podamos digamos porque son lugares donde funciona mucho la solidaridad la amistad el afecto tú sabes ¿no? que los grupos artísticos los conglomerados artísticos las comunidades artísticas funcionan como verdaderas comunidades comunidades solidarias y durante pandemia fue lo que hicimos o sea hicimos solidaridad entre las cuatro compañías que recibimos en la memoria en el teatro de memoria recibe el teatro de la maría el teatro de la provincia y academia nómades son cuatro compañías que no tienen lugar y a las cuales yo decidí abrirle un lugar porque yo tengo un lugar y me parece que ese lugar debe ser compartido por quienes no tienen casa es como ¿me entiendes? son buenos allegados digamos porque además tienen que colaborar con el teatro lo hacen con mucho gusto con mucho placer muchas gracias dime dime la negra ester abrió un teatro popular en el mejor sentido de la palabra pero no fácil porque la negra ester abrió el tema de las décimas y que abrió un espacio de estilo y de género que en Chile no se conocía salve que tú fueras a Violeta Parra o a los payadores el gran público chileno la gran masa chilena entró a conocer un estilo un género una forma de producir de Andrés Pérez maravilloso director con una gran compañía y que abrieron también un espacio importantísimo en el teatro chile impresionante ver ese momento en que estaban estas tres compañías que tú mencionas en paralelo a principio de los 90 funcionando para el pueblo y pero claro yo rescataba ese gesto más bien de la penumbra que había en el teatro de la memoria en contraste con lo que estaba pasando en las otras escenas es que era lindo mientras Andrés estaba con dos mil personas y Mauricio estaba con quinientas personas y la tropa estaba con doscientas personas nosotros estábamos con quince con veinte con treinta personas pero nos queríamos mucho y nos participamos y nos prestábamos focos y sillas y en fin estábamos felices que nos fuera bien a todos ¿eso te inspira hasta hoy? sí claro siempre muchas gracias gracias Claudia muchas gracias Gladys muchas gracias Alfredo continuamos con esta conversación y le damos el tiempo a nuestra profesora Marisol Campillay Marisol muchas gracias Margarita bueno Alfredo tú dijiste algo bien bien interesante en relación a la convención dijiste cuando recibiste el premio en Málaga que no estaba muerto y la convención constitucional hoy día nos permite soñar muchas cosas entre ellas una nueva institucionalidad quizás para el mundo de la cultura y las artes si bien el ministerio de la cultura de las artes y el patrimonio se creó ya hace unos años atrás y el diagnóstico un poco está hecho tú lo acabas de decir existe una crítica a este régimen de la concursabilidad ya lo ha dicho también la asociación de artes y humanidades entonces mi pregunta va por ahí en el fondo una vez que se creó este ministerio en el cual ha transitado distintos gobiernos cómo hoy día tú lo podrías evaluar hasta ahora y qué modelos podríamos mirar también cómo podríamos transitar de este régimen de la concursabilidad y transitar un modelo más justo de acceso para las artes y si tienes también ciertas referencias de algunos países latinoamericanos que uno ya pudiese pensar en ejemplos concretos de cómo avanzar en espacios culturales por supuesto más democráticos que eso pienso yo que hace un llamado recurrente de parte tuya en diferentes instancias bueno yo he sido muy crítico del tema fondar de fondos concursables siempre me pareció que fue maravillosa la creación de estos fondos la creación de un ministerio evidentemente que es maravillosa pero siento que se ha convertido en un espacio absolutamente antidemocrático y poco democrático de hecho el tema de la postulación se ha convertido en un infierno para todo el mundo y donde efectivamente personas en situación de vulnerabilidad o escasos recursos o formación diversa como en regiones un chico que quiere escribir un libro de poemas en Dalcaue o en el norte o hacer teatro o hacer un corto metraje no puede acceder a los fondos porque concursar el hecho práctico de meterse a una computadora y concursar se ha convertido en un infierno dada la burocracia espantosa que significa concursar yo que soy viejo y tengo un apoyo importante yo igual que otras personas debemos contratar a un equipo tipo de personas expertas en públicos abogados periodistas que me parece bien siempre que las pagara el ministerio y no uno para poder concursar entonces se ha convertido realmente en un sistema cruel un sistema sectario que discrimina a muchas 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 personas entonces yo haría una revisión completa del sistema para simplificarlo hacerlo accesible a todo tipo de personas no importa su condición económica o de vulnerabilidad o geográfica haría en primer lugar eso y segundo yo aplaudí mucho el gobierno de Michel Bachelet que creó 52 centros culturales a lo largo de Chile que fue hay unos teatros increíbles en regiones realmente maravillosos que no son solamente teatros son centros culturales donde se puede dar cine hacer clases talleres de literatura de escritura de poesía de lo que quiera entonces el problema que hubo ahí a mi entender y que yo pediría al próximo presidente que espero que sea Gabriel Boric que esto se repiense yo pienso en el sistema francés que tuve la posibilidad de conocer hace muchos años donde se hizo un poco lo mismo o sea se descentralizó se crearon centros dramáticos en todas las regiones y se crearon de acuerdo a las realidades de las regiones o sea la zona del carbón tuvo a personas que trabajaran en ese tema la zona minera la zona agrícola fueron pensadas con ese criterio y lo que se hizo que no se hizo en Chile fue que esos centros culturales se le entregaron a los artistas y no a las municipalidades como sucedió en Chile las municipalidades lo que hacen destinar esos centros culturales a graduaciones de colegio a concursos de cueca a la feria de la empanada del choclo está bien está bien podemos convivir me entiendes también es cultura pero digo que son centros culturales que deberían estar destinados a la gratuidad al acceso universal a la cultura de todas todos y todos los ciudadanos de este país entonces yo diría que hay que entregar esos centros a quienes les corresponde administrarlos que son directoras y directores con un equipo humano importante de personas que dé trabajo los centros culturales dan mucho trabajo a las personas sí claro que sí y respecto ahora tiene que ver un poco como con esta idea también de que de los ámbitos formativos esta lógica concursable también se extrapola a la universidad ¿cómo ves tú ahí la relación entre formación artística? ¿cuál es tu evaluación sobre la formación artística en Chile y particularmente en las escuelas de teatro universitario? o sea ¿cómo el mundo de la cultura va dialogando con la academia? bueno yo tengo un problema porque mi sensación es que estamos viviendo una sociedad tan egoísta tan selfie tan tan encerrada cada cada universidad cada escuela tan encerrada en sí misma con tan poca apertura el mismo fondar ponle tú los jurados que es impresionante si tú preguntas quiénes son los jurados de la pésima o nula formación y nula capacidades que tiene esa gente para poder calificar un proyecto lo que sucede ahí adentro es realmente dramático dentro de los trabajadores que la gente que trabaja en el Ministerio de la Cultura es realmente dramático lo que está sucediendo ahí que nadie lo quiere tocar pero es interesante asumirlo yo cuando partí haciendo esto muy joven mi maestro Fernando González me dijo Alfredo en Chile un actor no basta aunque sea actor debe además hacer muchas cosas y yo entonces me especialicé y fui haciendo clases de maquillaje de expresión corporal de voz de historia del teatro de dramaturgia además de ser actor y esa recomendación me sirvió mucho en Chile no hay actor que viva de la actuación en Chile nadie del teatro quiero decir la gente vive de la televisión el 0,00000 1% de los actores y actrices chilenas trabajan en televisión el resto no y lo que la gente hace es dar clases entonces hay que regular este esta situación de la gente que ha estudiado actuación danza literatura pintura poesía para que efectivamente puedan tener un título y efectivamente ejercer como docentes porque son fuentes de trabajo además pienso que todos los colegios de Chile públicos o privados deberían tener obligatoriamente porque van a empezar que no se puede obligar papá ya ok deberían tener dentro de su currículum para decirlo de otra manera el ramo de creación artística sí o sí porque una sociedad evidentemente va por ahí o sea se nota en la cantidad de gente que va a votar que no va a votar en los sueños que Chile tiene que no tiene este analfabetismo cultural analfabetismo técnico no sé cómo llamarlo pero efectivamente la gente no está teniendo acceso al pensamiento no está teniendo acceso a ese mundo al mundo emocional espiritual intelectual no está siendo capaz de leer las realidades de código un poco más sofisticado o más también delirantes también más locos también y sin miedo uso esas palabras porque no les tengo miedo porque así es ese es el mundo del arte gracias muchas gracias Alfredo por respetar bueno yo los y las quiero invitar a ser un pequeño intermedio y continuamos con la segunda parte de nuestro bloque de conversación ya volvemos con más en desde la academia las profesiones son el despliegue de un reconocimiento de derechos y esos derechos después exigen al Estado a las empresas a las instituciones una serie de procedimientos que deben ser comprendidos e implementados por lo tanto la formación en derechos humanos es clave para la formación de profesionales en el siglo XXI este sello es el que nuestra universidad trata de desplegar y que se implementa en cada una de nuestras carreras ya estamos de vuelta en desde la academia bueno estamos de regreso conversando con el actor y director teatral Alfredo Castro y Alfredo quiero invitarte a un pequeño bloque que hemos denominado las definiciones de preguntas que le hemos hecho a todos nuestros invitados a nuestras invitadas en estas dos temporadas que llevamos de programa y llevarte un poco a temas bien de la contingencia y a preguntas muy puntuales pero también ojalá respuestas muy puntuales por estos días hace ya una semana la convención constitucional está discutiendo el sistema de gobierno ¿qué piensas tú respecto de eso? ¿cuál es el sistema de gobierno que necesitaría Chile? yo creo que menos presidente o presidenta y más cámara única siempre es que ésta sea representativa a mí la asamblea constituyente me parece un ejemplo de representatividad notable y yo aspiraría a eso se ha hablado mucho este último tiempo estos dos últimos años desde el estallido no he escuchado mucho esta frase de que Chile cambió ¿qué quisieras tú que cambiara en Chile? pensando que hay tantas cosas que uno quisiera sin duda que cambiaran pero ¿dónde crees tú que debería estar el principal foco de estos cambios? yo diría que en educación y en educación yo englobo la cultura también no la cultura como educación porque me parece un poco moral sino que como la cultura puede a un sujeto hacerlo pensar mejor hacerlo hacerla hacerlo hacerle pensar de manera diversa de manera democrática y tener las herramientas los medios para mejor pensar su propia subjetividad y la del otro también ¿no? y una pregunta difícil y la verdad es que a todos nuestros entrevistados les ha costado mucho referirse a eso sin duda hasta un momento de mucha tensión y todo un escenario bastante conmocionado por estos días pero juégatela por un resultado en segunda vuelta ¿cómo crees tú que cuál crees tú que va a ser la diferencia entre los candidatos ¿quién crees tú que va a ganar esta segunda vuelta? si nuestro país retoma la cordura yo creo que va a ganar Boric no por un margen muy grande no importa pero yo creo que debería es mi sueño y yo funciono con los sueños y no funciono mucho con la realidad funciono con la locura con el delirio con el inframundo con eso y mi sueño y mi necesidad y mi deseo es que tengamos un gobierno que nos represente a todos y a todas y a todos muchas gracias Alfredo continuamos con nuestra conversación y dejo con ustedes a Claudia Cataneo Claudia a tu tiempo hola gracias hola Alfredo ¿cómo estás? bueno yo tenía algunas preguntas ahí Marisol se me adelantó un poquito con algunas pero mejor porque así entro a un tema que es más preciso digamos y me gustaría hablar de la cultura y de las artes de manera un poquito separada solamente por un ejercicio digamos de reflexión sabemos que no están separadas pero por un ejercicio de reflexión me gustaría preguntarte bueno en el programa de nuestro candidato Boric ¿verdad? del candidato presidencial en este programa se habla de pasar a un estado garante porque en este momento estamos en un estado subsidiario que vemos las consecuencias que ha traído sobre todo el mundo del arte y la cultura ¿no? y pasar a un estado de violación de derechos humanos absolutamente este pasar al estado garante ¿cómo piensas tú que va a contribuir a mejorar esta precarización de las artes que tenemos en este momento y que con la pandemia se nos reflejó más que reflejar yo creo que digamos los medios se dieron cuenta de que no era un reclamo histórico que no tenía sustento que era real ¿no? lo vimos una precarización terrible que presenciamos en pandemia ¿tú crees que el estado garante que propone Gabriel Boric en su programa podría contribuir a mejorar esta precarización de las artes y de qué manera? yo creo que sí de hecho hay un aumento importantísimo en los montos no siempre lo que uno desearía pero sí y sobre todo me parece que es importante que se garantice el acceso a la cultura y para que eso suceda debe haber algo muy simple en la cadena productiva que es la subvención a los espacios culturales y en esa subvención perdón no 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 porque evidentemente si tú subvencionas a un cine o a un teatro o a un museo yo puedo finalmente subsidiar también a mi espectador y en vez de cobrar tres mil pesos cinco mil pesos o diez o veinte o treinta en algunos casos yo podría cobrar mil o quinientos o nada y en ese subsidio del que tú hablas ¿qué rol juegan para ti? digamos ¿qué rol juegan serían las entidades privadas las empresas privadas etcétera que de este momento casi y perdona si lo digo tan brutalmente tal vez sea muy ofensivo pero creo que esta ley de donación hasta el momento ha sido casi una caridad más que una una contribución ¿qué crees tú ahí que puede funcionar no puede funcionar ¿qué rol cumplen estas empresas o deberían cumplir? bueno deberían cumplir un rol también de aporte y apoyo a la cultura de acuerdo por el turno en las regiones en las regiones están depredando el norte de Chile y el sur de Chile las salmoneras las mineras y esa en fin había que evitar en primer lugar eso o sea entrar a un sistema de fiscalización durísima y en fin seria y lo otro es que esas empresas deberían también subsidiar a la cultura absolutamente como sucede en todo el mundo o sea en todas partes que tú vas en el mundo los bancos las empresas las mineras las grandes consorcios en fin subsidian a la cultura y eso debería suceder en Chile también y no ser una limosna como tú dices y respecto estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo absolutamente y respecto a la cultura vamos a hablar ahora como de un estado porque ha sido un reclamo de los pueblos originarios sabemos que en Chile no existe una sola cultura que ahora se habla de las culturas y sabemos que en Chile tenemos todavía pueblos como los pueblos Selman por ejemplo que están luchando para ser reconocidos reconocidos como pueblo originario que lo encuentro una cosa bien violenta por decirlo suavemente respecto a esto del estado plurinacional ¿qué lugar entonces debe ocupar? porque esto no se menciona en los programas en los programas se menciona el estado garante pero respecto a la cultura se mencionan ciertas cosas que yo diría que si no se mejora en la concepción de un estado plurinacional es imposible llegar a concretarla puede decir que la cultura es muy libre digamos en una constitución pero si el estado no lo garantiza desde cómo se concibe el estado no va a ser muy factible entonces ¿qué lugar crees tú que debe ocupar la cultura en la nueva constitución? yo creo tengo una opinión yo sé que hay hay un programa muy mínimo muy oculto a los pueblos originarios en el en el Ministerio de las Culturas ahora pero nadie lo conoce nadie lo sabe nadie lo practica nadie lo usa yo creo que en primer lugar lo que debería hacerse bueno es la refundación del del Ministerio de las Culturas y el los fondos concursables abriendo un programa concursable solamente y únicamente para los pueblos originarios con un monto importante de dinero porque he tenido la experiencia en los 30 años que yo hago clase he tenido muchas y muchos estudiantes que pertenecen a alguna etnia especialmente mapuche y otros estudiantes que que se interesaban también por aquello y yo siempre tuve dificultad con eso y pensaba y decía yo creo que les corresponde a las personas que provienen de esta etnia es a ellos a quienes les corresponde y nos regalarían un universo si fueran ellos quienes como la Paula González por ejemplo con su obra Tregua y otras obras que ella ha montado ella pertenece a la etnia mapuche toda su familia actúa su abuela en la obra están de gira por Europa les ha ido increíble entonces me parece para mí eso es un descubrimiento maravilloso y como tú dices me parece un insulto que estemos todavía intentando reconocer a nuestros pueblos originarios a nuestros primeros habitantes yo creo que eso es verdaderamente una vergüenza entonces yo creo que en la refundación que yo pienso del Fondar debería haber un fondo no concursable para cultura de pueblos originarios absolutamente y lo otro que quisiera agregar es que deberían sacarnos a los viejos de la concursabilidad a todos en serio porque yo creo que nosotros estamos destinados como sucede en todas partes ya a ser buenos evaluadores sin duda hemos pasado el momento ya de la crítica del odio al otro del narcisismo entonces estamos realmente que podemos mirar proyectos que nos saquen a nosotros que nos subsidien y nos saquen y que los fondos sean para gente joven para gente de sectores más vulnerables y podamos nosotros y otras y otros ser quienes evaluemos de alguna manera si merecemos el respeto de quienes se presenten también que están en su derecho de decir que no pero me parece que he postulado siempre que deberían deberíamos salir nosotros de la concursabilidad absolutamente muy interesante el punto de vista muy interesante no se me habría ocurrido como una opción de digamos para mejorarlo tienes toda la razón me parece estoy muy muy de acuerdo mira si tú vas a los festivales de cine que he tenido la suerte de vivir y festivales de teatro la gente los jurados son mayoritariamente joven con mucha experiencia frente a los cuales uno se queda mudo de la experiencia y la sabiduría que hay allá atrás donde realmente no funciona ningún narcisismo no funciona ningún poder no tiene que estar luchando y peleando con el otro ¿cómo es posible que yo Héctor Noguera y miles de otros concursando con chicos de 20 21 30 años que están empezando su carrera no es posible eso no es democrático no es lógico ¿me entiendes? absolutamente absolutamente injusto además porque además como tú decías que le comentabas ahí a Marisol que todo lo que es los planes y todas las cosas para postular y para formular estas postulaciones son tan complejas que finalmente te lo digo con experiencia propia aquí voy a cometer una infidencia pero yo recién me vine a ganar un fondar después de que hice un doctorado o sea ¿cómo es posible? porque los formularios eran tan complejos que yo postulaba y era imposible porque tenías que manejar como muy bien dices tú me decían pero asesórate con pero hay que pagarlo ¿me entiendes? entonces ahí está en lo que tú decías yo lo encuentro tienes toda la razón y una cosita así como una opinión final digamos en esta conversación ¿qué piensas tú del impuesto al libro que todavía esté y presente ahí? porque nos impide absolutamente el acceso a la cultura y a la educación y al arte en este país ¿debe continuar ese impuesto al libro? ¿cómo lo sacamos de la nueva constitución? ¿qué crees tú? bueno te cuento que nosotros tenemos censura en Chile también sí, claro sí, claro si yo hago Enric Ibsen o Shakespeare o Juan Rodrigán o cualquier dramaturga joven yo tengo que postular al Ministerio de las Culturas un formulario para que me ser exento del IVA y el Ministerio decide si yo merezco que Enric Ibsen o Shakespeare estén exento de pago del IVA si yo no lo hago tengo que pagar el IVA de la entrada eso se llama censura en cualquier parte del mundo y por supuesto que estoy poder hogar y terminar con el IVA a la cultura bajo todas sus formas y todas formas de censura también formidable que excelente muchas gracias me quedo muy tranquila con tus respuestas gracias muchas gracias por las preguntas también continuamos y para cerrar esta conversación interesante dejo con ustedes al rector de la universidad Álvaro Ramis Álvaro bueno Alfredo hace algunos años me acuerdo que nos encontramos en un proyecto que levantó Fernando Atria que se llama la casa común yo creo que cuando él lo levantó era un deseo la casa común una casa común para todos los sectores progresistas lo que no estaba representado en el actual gobierno la oposición la izquierda lo que uno podría llamarlo si se da un gobierno de Gabriel Boric esa casa común no es un deseo sino que va a transformarse en una necesidad imperiosa tenemos un parlamento donde hay prácticamente un empate en dos fuerzas ¿cómo crees tú que se puede crear una voluntad de casa común? ¿cómo se puede aunar fuerza a pesar de todos los codazos a pesar de toda la por decirlo así las diatribas los ataques el clima enrarecido que muchas veces se construye a lo largo de las campañas electorales pero que a la hora final digamos de construir un proyecto transformador requiere de muchas manos requiere de muchas miradas y requiere de mayoría bueno yo 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 estoy muy confundido igual que yo creo que todo el mundo con lo que sucedió en la votación no me puedo explicar que una asamblea constituyente haya tenido un 78% de votación una asamblea constituyente completamente democrática diversa heterogénea y yo creo que finalmente esperaría que sucede con esa nueva constitución yo tengo mi fe puesta en eso digamos y también en que lo que sucedió a ver yo creo que esto es un proceso histórico Álvaro yo no creo que esto sea el estallido social ni la constituyente no creo que sea un surgimiento espontáneo de un día para otro esto viene desde las marchas de las mujeres hace 5 años atrás después la NOMAS FP después en fin todas las marchas hasta la gran 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 marcha del 18 de octubre y finalmente la constituyente entonces yo creo que ese proceso histórico como decía Salvador Allende no se detiene no se va a detener nadie lo puede detener y yo creo que hay que alguien tiene que encauzarlo porque mi gran temor es que esto se constituya en una violencia o en un en un momento de demasiado como tú dices odio rencillas y malestares que no sean encauzados de manera inteligente y sensible entonces yo estoy muy 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 expectante de la nueva constitución que va a elaborar las nuevas leyes que nos van a regir entonces en fin creo que hay que estar atentos y otra pregunta sobre la emergencia de lo que se ha llamado como el fascismo Brecht ya tematizó lo que él vio en su tiempo a veces el arte logra percibir anticipatoriamente algunos rasgos de la cultura algunos momentos y logra mirar antes que amanezca ese sol que todavía no nace tú sientes que hay una emergencia de fascismo en Chile o es más bien una un temor al cambio que es lo que está viviendo nuestra sociedad yo estoy intentando ser lo menos ingenuo posible yo creo que esto no es chileno no es de Chile yo creo que es conspirativo efectivamente de hecho casi está en este momento en Estados Unidos conspirando no está teniendo reuniones de almuerzo inocentes con personas inocentes está teniendo reuniones con los seres más nefastos del norte América del Norte por lo tanto yo estoy intentando ser lo menos ingenuo posible y pensar que efectivamente como dice el Washington Post y como dicen grandes publicaciones de gente que sí sabe no como yo que esto es una es una es un movimiento que viene de fuera evangélico de la ultra 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 derecha fascista en Francia en Estados Unidos en Alemania en bueno en Brasil en Argentina en España no creo que deberíamos ser tan locos de pensar que esto es algo que sucede en Chile que de un día para otro apareció este caballero y que la gente le encanta y lo va a votar esto es algo que se ha hecho pero sistemáticamente brillantemente bien hecho entonces hay que estar muy atento y muy alerta a eso muchas gracias gracias a ti bueno muchas gracias Alfredo la verdad que ha sido un placer esta conversación creo que ahí interpreta a todas nuestras panelistas y panelistas muchas gracias por el tiempo que has destinado a esto realmente es un gran aporte a nuestra discusión al análisis ahora desde otro desde otro punto de vista desde otra mirada y te agradecemos mucho por eso quiero dejarte con las últimas palabras de despedida antes de irnos bueno no simplemente agradecer y y y pensar que me me quedo pegado digamos desde donde uno habla y yo estoy hablando desde hace muchos años desde como decía desde mi territorio yo amo profundamente nuestro barroco nuestra locura de pensamiento nuestro humor nuestro mal humor también me gusta mucho y lo que hablar desde el goce del deseo actuar para mí siempre ha sido descifrar enigmas descifrar lo que la palabra no dice transitar por esa zona del sueño del inconsciente pero no solamente y voy a insistir en eso de lo particular de lo íntimo privado estoy hablando de ese paseo nocturno por un país por un territorio por una geografía donde hay que descifrar esas huellas que van que han quedado en la memoria de nuestra historia esa es nuestra labor y la queremos compartir haciendo un arte comunitario solidario con todas con todas y con todes en este país nos quedamos ahí con tus palabras Alfredo muchas gracias buenas noches a todos a todas me despido en nombre de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y el diario El Mostrador que tengan un muy buen día esto fue Desde la Academia te esperamos en un próximo capítulo descubre más de nuestros contenidos en Academia.cl o en las redes sociales de la Academia